No, no, bienvenidos a un rincón del gamer, yo soy Changuito, amigos, 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 yo soy Idracon y está conmigo, ah ya les presentaste la maldita costumbre, bueno yo soy Idracon y vamos a presentar este rincón del gamer, ¿de qué vamos a hablar? vamos a hablar de los 25 años de playstation, desde que salió este hermoso invento, esta hermosa marca, que fue la consola, la primera consola playstation que salió por noviembre del 24 creo parece, pero bueno no vamos a entrar en esos detalles, sino que vamos a estar celebrando sony el 25 aniversario de la marca, vamos a hablar remembranzas de esta grandísima consola y la verdad es que más que consola la marca, a lo mejor si tuvimos algún acercamiento, no es que ya la marca ya está más, la marca playstation, ah playstation, vamos a iniciar, esto es el rincón del gamer, iniciamos hola comunidad gamer, mi nombre es marlen blog, esto es gamer mex, iniciamos pues bien, estábamos aquí, no, no es cierto, no, porque hay un wey que se pone pedo, iniciamos siempre el podcast, ah si, pedo y después, dos segundos después, está bien, está sobre fin, todos los héroes quisiéramos hacer eso, ¿verdad? claro, es como, es como, como, como se llama, es como los wey que se levantan en las mañanas con un hilo de pilo dental, una tanguita de hilo dental, unos este, ¿cómo se llama?, corpiños, otros seguidos se visten y se ven como hombres, bueno, claro, pues entonces que, si no queremos hablar, bueno hoy vamos a hablar de la, de las remembranzas de la, este, mítica playstation, si, de la, ya cumplió 25 años, así es, 25 años, 5 años, vamos a ver un poquito de, algunas experiencias, como vivimos con, no solamente en la consola, o sea, cual fue nuestro acercamiento, no, con esa consola o la marca, no, así es, pues bueno, yo creo que para empezar hay que ver que todo inició, tuvo sufrido un pleito, una confrontación, una, este, pues vaya, ideas encontradas en lo que fue la, la compañía en aquel entonces, el, ¿cómo se dice?, el mejor de todas las compañías, líder de ventas, el, el monopolio de los videojuegos, que técnicamente lo tenía Nintendo, ¿no?, si, como bien tú lo dices, este, fue cuando Ken Kutaragi, eh, salió con Nintendo, parece ser, en lo que iban a, ya había trabajado, de hecho, anteriormente, en el chip de sonido, en el Super Nintendo, Sony lo desarrolló, y Day dijo, ¿saben qué?, vamos a hacerle una unidad de disco, este, se va a llamar Playstation, como nombre cable, clave, clave, eh, y pues vamos a ver qué pasa, ¿no?, dijo Nintendo, pues sí, y a la ver ahora. Ajá, ajá, perdón, porque se estaban poniendo de moda mucho lo que eran los CDs. Claro. Y Nintendo se manejaba mucho en cartucho, entonces, este, querían adaptar esta consola del, no mal recuerdo el Super Nintendo, a, 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 a esta, a esta nueva tecnología. Era un periférico, más que nada. Un periférico a esta nueva tecnología de los CDs para minimizar costos, que era la propuesta que le llegó, este, Sony, con esta Playstation, y era un aditamento, ¿no?, en el cual se ponía el Playstation, la Super Nintendo arriba, y ya tenías este. No recuerdo cómo iba, no, no recuerdo cómo iba a ser, eh, lo que fue así, y lo que no querían evitar era lo que hizo Sega cuando sacó el Sega CD que se tenía que armar, y, o sea, quería evitar todos esos errores y hacerlo bien, pero, al final Nintendo, pues, lo mandó por un tour. No, no se, no, dijo Nintendo, como que eso de los CDs no es de nosotros, como que no cuadra esas ideas, este, no va a pegar, siempre hemos sido de cartuchos, de caja, y, tú me vienes con esto de los CDs, no, sabes que, mejor no, seguimos con los cartuchos. Entonces agarró Sony, y, pues, bueno, entonces, este, voy a ver qué tal funciona. No, más bien fue que lo mandaron por un tubo, y, y le dijo que, que lo mandaron por un tubo, y, y le dijo que, que lo mandaron por un tubo, y, 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 y. Ah, pero yo creo que yo me compré. Entonces, este, dijo, vamos a ir con el proyecto, y vamos a tener una consola propia. No, así es, es cuando una nació PlayStation. Nació PlayStation, esa consola que hoy conocemos. ¿Por qué tengo la 2? ¿Por qué PCX? Bueno, lo que pasa es de que, no, no sé, no, no es cierto, la verdad era PCX, es, así se le conocía, híjole, ahí les debo el dato, pero, hay una PCX como tal que se llama PCX, que es el PlayStation 2, que hicieron como una versión de lujo. Cuando salió en la época de PlayStation 2. Pero no es la PlayStation 2 que conocemos. No, es una, como un, es, tienen que, no, es una consola PlayStation 2 más robusta, tiene quemador de CDs, es una blanca y dice la P, la S y la X. O sea, sí, yo, porque todo el mundo dice PCX, pero refiriéndose a la 1. A la 1, sí. Actualmente, pero, realmente, era la 2. Exacto, así le nombraron. Una versión de la 2. Que era como, con más atitamentos y todo eso, a ver si la tiene, exacto, ahí está. Ok, ya, ya la vi. Era grabadora y algo así, un desmadre. Ay, era una madresota, que ya está con un bestia enorme. Bueno, les vamos a mandar la imagen para que la vean ustedes, y la verdad es que sí, es, 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 era la original PSX. Ajá, pero, así le dicen la PSX, refiriéndose a, a la 1. Es madre, ¿no? Ajá, a la 1. Este, pero quiero que empecemos tú, alguna, tú, sé que no la tuviste, o no sé, pero, tú, ¿qué puedes hablarme de la? De hecho, este, sí la conocí, la conocí, los primeros juegos que probé ahí fueron Dino Crisis, sin lugar a dudas. Este, otro de los que conocí, este, estaban en, en, en pleno, pleno, no voy a decir que auge, este, entre unos pioneros de los Need for Speed, de Need for Speed, este, Hot Pursuit, ¿te acuerdas de esos primeros juegos de los Karikis? Bien cuadrados, sí, en esta consola los conocí ahí, y este, otro título que estaba pegando de la PlayStation. Pero estamos hablando de la 1. De la 1, de la 1, de la 1, de la 1, sí, exactamente. Porque vamos a hablar de todas, digamos. Sí, sí, sí. Y ella la conocí, y la verdad me decepcionó, bueno, la decepcionó porque, fue la primerita que salió que tuvieron que tener el control análogo. Ah, ok, sí, porque fue después ya. Ajá, sí, después le sacaron el análogo, entonces nada más era la crucecita, y los controles eran, o sea, para los que estábamos, este, familiarizados con los de, este, no, Dream Quest, no, Nintendo 64, este, Super Nintendo, Nintendo, pero estos controles como que eran muy incómodos, para mí, a mí, a mí se me hacían muy incómodos. Es que, bueno, ya cuando salió el DualShock, sabemos todos que, que eso fue gracias a, tuvo Nintendo, sacó su, bueno, sacó el 64, y tuvo el análogo. Y luego dijeron, ah, ya quedaron su versión, ¿no? Que la verdad, el análogo, voy a ser honesto y sincero con eso, es cuando fue el análogo del 64, se me hizo tan incómodo, pero tan incómodo. Es que era una, supongo que era, yo también cuando vi, dije, uy, no, se me hizo curve, la verdad, dije, uy. Se veía, este, mamalón el control, como que era transformable, porque le compraba su... Exactamente en la parte del medio, no estaba ni cargado de lado izquierdo, ni lado derecho, ni en el medio, y cambiarte de hacer esto, como que si era complicado, ¿no? Complicado. Fíjate, por mi parte, yo fui, y como te voy a decir, para mí, para mí es la consola, una, bueno, porque han sido dos consolas que me han sorprendido bastante, entre ellas fue PlayStation, ya después hablaré de la otra, que, ah, por cierto, es de igual de PlayStation, de la marca, eh, no, a mí se me hizo sorprendente el cambio, el cambio generacional del 2D al 3D, con, con lo que fue en esa generación PlayStation, el 364, la verdad, yo me quedé así, ah, fantástico, sí, y, 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 por primera vez vi la cinemática, casi todo eso, a mí se me hizo, o sea, una consola salida de Matrix, aunque todavía no salía matura, pero así yo decía, no, es una consola del futuro. Sí, sí, porque todos, todos los juegos, y eso fue como que el gancho, todos los juegos salían con cinemáticas. Sí, no, y aparte era como que un público, yo, según yo, era como más dirigido ya a adolescentes, adultos, porque eran juegos ya más... Agresivos. Y como a mí me latían siempre a los juegos violentos, y yo dije, no, vamos, ya aquí estoy, y enseñé, claro. Sí, eran fantásticos los juegos, ¿no? De hecho tú nos mostraste uno aquí, que era el de, que jugabas con tu jefe, ¿cuál era el de pelea? Fighting Force. Fighting Force. que era como el Final Five en 3D. Exactamente, muy bueno Sí, sí, estaba interesante. Títulos, que cosas nuevas que no imaginábamos que se podían realizar. Los que veníamos, por ejemplo, yo venía de Nintendo, eran 100% Nintendero Sí, también yo. Y llegar a ver estos juegos como Dino Crisis, como Resident Evil este Fighting Force Fighting Force, este juegos muy buenos, Toy Commander también estuvo por ahí eran fantásticos los títulos, creo que también había juegos de aviones de tipo Ice Combat Creo que fue ahí nació Ice Combat, no sé si recuerdo. No mal recuerdo, creo que también por ahí nació Ice Combat. La arcade que nació en la arcade pero aquí se dices, ya para que voy a las maquinitas, aquí lo tengo y se ve igual y bueno disfrutar esas cinemáticas que lo ponías y parecía, llegaban hasta tus tíos llegaban tus familiares, tus abuelitos y que película estás viendo, hasta se quedaron así y hasta luego ponen los subtítulos así no te toca, sí, de repente estaba genial esta consola y la verdad es que muy buenos recuerdos muy buenos recuerdos, la verdad es que hasta hoy se le agradece que haya existido esta ruptura entre Nintendo y Sony Sí, porque fue un Cambio Cambio completamente De los videojuegos Quiero pasar con el Play 2 No sé si tú la tuviste Yo sí la llegué a tener Fue una consola muy Añorada también Porque cuando la anunciaron Anunciaron como que puta Que fue en marzo del 2000 cuando salió Fue la consola que decían No mames, la consola más poderosa Y que puede hacer cualquier cosa Que haya salido en el mercado Y sí, en su momento cuando salió Pues lo fue, la verdad es que Gráficamente pues sí se comió cruda la Dreamcast Pero ya Dreamcast, bueno digamos Tenemos un lugar especial en nuestro corazón Pero gráficamente por lo menos en Músculo computacional Sí diera una barbaridad en su tiempo Y pues Algo que me llamaba la atención es que Había incorporado el lector de DVD O sea tú podías jugar tus películas Y ahí verlas, o sea era una maravilla Cuando salió y todos los japos Y todo el mundo pues bien hypeado Salió y Y puta robotaron toda la Fue una de las mejores consolas De hecho es la Bueno considerada la La mejor La mejor De Sony De todos los tiempos No, de todos los tiempos De todos los tiempos Creo que 150 millones De hecho por aquí en el dato Déjame buscártelo 150 millones Tengo que proporcionarles el dato Porque si tengo Tengo dos datos Tengo el dato de los juegos más vendidos Y tengo el dato de las consolas más vendidas Es la consola más vendida todavía Porque había alguien que se Igual lo va a negar Como en otras ocasiones Alguien que dice No es cierto Yo nunca dije eso Y alguien dijo que Una consola de Nintendo Ajá Es que mira En su momento La Nintendo 10 Llegó a superarla Pero fue como un año o dos No sé Pero ya ahorita Lo volvió a superar 150 melones Ah de hecho mira Si es cierto Confirmo tu dato Playstation 2 159 millones Ahí está Tengo el dato Y abajo supongo que debe ser El Nintendo 10 Nintendo 10 Si fue Estuvo Pero patiéndolos El trasero Pero Por eso Pero eso me encanta Me encanta grabar Cuando estás aquí Porque tú si nos das datos reales Nos das Nombres reales Si no sé Pues les digo Y yo lo corroboro Al final de cuentas Aquí está Me estuve guardando ¿Sabes cuánto tiempo Tengo guardado esta imagen? ¿Cuánto tiempo crees que la tengo guardada? No sé ¿Una semana? Medio año ¿Por qué? Medio año Porque alguien me había dicho Que la consola más vendida Era de Nintendo No Ahí está Lo fue Entonces en qué año La rebasó No lo sabemos No me acuerdo No recuerdo el dato Pero si la llegó a rebasar Y si llegó a ser la de Nintendo Pero ya Al final La rebasó Playstation Si aquí está Los datos son muy cercanos 154 millones de la Nintendo 10 A 159 de la 2 De la Playstation 2 Y bueno Una consola muy bonita Si la verdad Este Fue una etapa Que yo me hice más hardcore Con esta Ya lo había hecho con Playstation Pero con Playstation 2 Fue donde probé más juegos Donde me hice más gamer De hueso colorado Y Ajá Y pues la verdad Ahí conocí muchas sagas Como God of War Devil May Cry Este Ay como se llama este juego Ay Ay se me fue el nombre A ver si lo recuerdo De ahí me hice Este tipo de juegos Ahí los conocí La verdad es que lo disfruté bastante Obviamente no fue mi única consola Final Fantasy No No fui muy fan de Final Fantasy Pero este Conocí bastantes títulos Muy buenos Muy buenos Y pues Bueno la verdad es que me recuerdo Como todo mi alma Si yo la verdad es que La consola La vi como bien Porque Mauricio Este porque tú la tenías Pero no teníamos esa Como que cercanía La cercanía Sí claro Fue cuando En el internet Yo tenía la Xbox No la normal La normal Ajá Con juegos como Fight Night New York Algo así se moda Ah ok Este Fight Night New York Algo así se moda Títulos como esos Que la verdad Muchos dicen que tenía buenos gráficos Este Estoy incluyendo entre ellos Ajá Este que la Xbox La primera La primera Ajá Que tenía grandes gráficos Sí En su generación Sí La más poderosa Yo en mi opinión Digo que la verdad No Sinceramente honestamente Yo que la probé Que vi los controles Y que la jugué La tuve entre mis manos Me quedé así de Mmm No Yo de hecho Hasta había momentos En que sentí que se veía mejor La Playstation Que la Xbox Obviamente tú te vas Porque había ciertos juegos Que pues no estaban bien hechos O ya sabes Esas Cómo le pasó Que ahorita vamos para allá A la Xbox 360 Y a la Play 3 O sea como Un paso similar Pero había juegos Por ejemplo Ninja Gaiden Black Ahí se demostraba Cómo se comía La Xbox Cuestión gráfica Obviamente Está hablando Cruda A la Playstation 2 No mames Yo cuando vi a Ninja Gaiden Black Dije Ah ¿Sí? ¿Qué dicho? Dead or Alive 3 No mames Brutal Que de hecho Déjame decirte Que se me rompe el corazón Porque entre las primeras Consolas más vendidas En ninguna de esas Aparece el Xbox No vendió como Pero vendió más Que la Nintendo Gamecube Aparece hasta el noveno lugar Con 25 creo 85 millones a 360 No Tú has hablado De la Xbox 360 Tú estás hablando Por eso No Me refiero Me refiero Lo digo otra vez No aclaro Que Microsoft No aparece en los primeros lugares Aparece hasta el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hasta el octavo lugar Con la Xbox 360 Pero fue muy buenas ventas 85 millones De hecho La Xbox 360 Hasta ahorita Es la mejor consola de Microsoft Y yo no sé Qué le pasa a Playstation Que hasta la PSP Tiene 80 millones de ventas Otro consolazo Y es algo que me molesta De Sony Porque dice que ya no va a vender Este Pues más que nada Abandona el mundo De las portátiles Son dos cosas No, yo digo que tres cosas Y hasta Y hasta Casi hasta abajo Cuando en el último lugar La Nintendo 64 Y le sigue la Xbox One Con 41 millones Yo siento que A lo mejor no va a sacar Más consolas Por dos O tres cosas Una No le fue bien al Vita Dos Nintendo siempre ha sido Como que el rey De los portátiles Y C3 Pues están los Ya los Smartphone Como que ya No ve mucho Mercado Si ya puedes tener Esos juegos en tu Smartphone Bueno en tu Ok Por esa parte la entiendo Pero es que también Como que Sony también Abandonó el mundo De los smartphones Si también ya No hace Creo que ya no hace Telefonos No, no, no Está muy raro Y eran muy buenos Su celular Al menos La verdad Yo tuve un Ericsson Y estaba bueno Estaba bueno Si Yo Bueno no tuve Mi esposa Le compré su Xperia Play Una Un consola del futuro Toda la veo Y el diseño Dije Wow No puedo creer Que sea una consola De nueve años O casi diez Pero Pero Eran caros También Hay que sacar Zapate carísimo Carísimo Es como los Samsung ahorita Los iPhone Exactamente Es a lo que voy De que el precio Beneficio No es justificable No, no Definitivamente Y se ha demostrado Se ha demostrado Por ahí están los videos Se ha demostrado Como teléfonos Con la mitad Del precio Son más poderosos Y tienen mejor Que un Que un iPhone 11 Pro Max Habrá ciertas cosas Pero Madre mía Pero ya es cuestión De gustos Ya si Vamos a pasarnos Con el Play 3 El Play 3 Este De una consola De una consola Que siento Que dio 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 Las nylon Si No Y fíjate Que de la 1, 2, 3 y 4 En cuestión Es como la peor silla Por así decirlo Empezó como que muy Era Fue muy El único juego Rescatable Perdón Que te interrumpa El único juego Rescatable De Last of Us Para mí Este Y a lo mejor Un Uncharted Ok No Bueno Para mí Tiene bastantes Nada más Que empezó Muy soberbia Muy mona Muy mona Yo salgo 500 600 dólares Carísima Carísima Y en el 2006 Dices no man Es 500 600 dólares 500 la básica 600 la premium Así es Entonces Este Era una locura Una locura En aquella época Si no man O sea Estamos hablando Del 2006 Una consola De 600 dólares Es una locura Era muy poderosa Obviamente Bastante Se incursionó El Blu-ray A todos Así es Como lo hizo Con Sony Cuando sacó Play 2 Que se Podía ver DVDs Ahí podías ver Películas Blu-ray La verdad es que Era una consola Pues de muy alta Tecnología Nada más Que en los juegos Su único Su único Plus No sé si lo tenía La Playstation 2 Creo que no Pero creo que Lo que incorporó Un nuevo aquí Fue el El Zig Zaxi El Zig Zaxi Eso lo sacó Como de último recurso Cuando Nintendo Sacó el Revolution Bueno El Wii Y vio que tenía Controles de movimiento Y dijo Ah pues nosotros También tenemos Esta madre Que la verdad Yo nada más lo vi Utilizando los juegos Uno de ellos fue Splinter Cell El Double Legend Si nada más recuerdo Que tenías que Abrir Este Manejas Ya sabes Como que Quedaran Acordes Como tipo De acertijos Entonces con el control Este Ibas Como que girando Para que Uno de los pocos huevos Ese no me acuerdo Que otro titulo De aviones De carros No creo Que era el que lo utilizaba Creo que también En Metal Gear Solid 4 Son de Petrons Creo que Ahí también Pero no sé Muy bien Pero bueno Fue muy poco explotado Que hubiera sido Una tecnología Que hubiera revolucionado Bueno mira Fue una consola Que llegó Muy incomprendida La verdad es que La 360 se la comió En ese mandado Al principio Caló mucha gente También La verdad es que 360 también fue Un consolo Más el servicio En línea Exactamente De hecho fue Su talón de Aquiles De Playstation Hasta la Playstation 4 Si claro Siguió sufriendo Todavía siguen sufriendo Con esa mamada De su Como que no tienen Mira fíjate Lo que tiene Microsoft Es ya experiencia En línea En chats Y todo eso Y lo hizo muy bien En sus consolas En 360 En el OS X1 Y todas las que vienen Pero Sony Como que a lo mejor Desconocía Ese mundo Del chat De los grupos Como que No lo desconocía No lo quería hacer Y él Como era gratis Entre comillas Y aparte gratis Obviamente dijo Microsoft Bueno ellos dicen Que tiene Ah porque mucho Fíjate Recuerdo una entrevista Que le hicieron A no sé Quien era el mandamás Ahí del ama Del Xbox Bueno de la Barna Dijeron Oye que tu que opinas De que Sony también De Play 3 Tiene Puedes jugar en línea Pero gratis Y ustedes cobran Y pues no es fácil Es como cuando Tienes una televisión Ellos tienen una televisión Normal Nosotros tenemos Televisión de paga Así es Si si La verdad es que Y no Y el servicio Era buenísimo De Xbox Muy rara la vez Que te daba lag A pesar de que Eran pioneros Y en Play Y hasta el Play 4 Tuvías sigo Abriendo fallas En los servidores Pues si Pero bueno Regresando al Xbox 360 La verdad es que Fue una consola Que Ahí estamos hablando De Play 3 Pero bueno Se la comió Porque la verdad El servicio en línea Era bastante bueno Ya con el tiempo Bueno Play 3 Empezó a sacar ya Buenos juegos Que aprovecharon El verdadero potencial De la Playstation 3 Y pues el servicio en línea Pues bueno Ahí fue como que Mejorando Bajaron un poco el precio Sacaron las versiones Slim Y pues bueno Ya se fue como que Ya recuperando Si fue exitosa Pero no al grado Como de la 1 Y de la 2 Así es Si si Que no le desmerita Muchas cosas que logró Porque también sacaron Salieron muy buenos títulos En la Playstation 3 Y este Y que muchos de ellos Como vuelvo a mencionar De las Tofos Fueron remiqueados En la 4 Que es la que Vamos a ver en este momento Vamos a ver en la 4 Este Que nos dimos la oportunidad De hasta hacer un unboxing En este canal De Playstation 4 La probamos La disfrutamos La jugamos Todo 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 Lo que nos daba La consola Los servicios Lo utilizamos Y siento que también Fue una consola Que No aportó nada más De hecho Este Sido cositas Ciertas mejoras Por la calidad gráfica Que este Que les dio Pasos turnos A la Xbox One Es que la verdad Siento que también ganó Bueno Era más Accesible en precio Era más poderosamente Que la Xbox One Pero El servicio en línea Si daba mucho Dejaba mucho Que desear Esa siempre Como que era Un talón de aquiles Nos dio Como que Fue como Se fue por el lado De lo Lo clásico Lo que estábamos Acostumbrados O sea Que quiero decir Cuando anunciaron La Xbox One Salió con sus manos Todo lo que habían hecho bien Con la 360 Es que es a lo que voy Exactamente es a lo que voy ¿Cuál fue el punto A favor de Playstation 4 Cuando salió la Xbox One? Porque fueron anunciadas Al mismo tiempo Más o menos En el mismo 3 En el mismo 3 Ajá Porque la Xbox One Salió con sus mamadas De que no podías Compartir juegos De que tenías que estar Conectado en línea Todo el tiempo Para poder A huevo tenías que comprar El Kinect Ajá Venía con el Kinect Exactamente Muchas decisiones Que tenía Microsoft Que fue su error Que agarró Este Playstation Y lo utilizó Y así como que Al momento así De nosotros No Nosotros puedes Puestárselo a quien quieras Que hasta hicieron Este El video Vuelve Ajá Agarraban Y toma Y tú toma Y tú toma Y todos Microsoft dice Bueno Si quieres utilizar Un juego Presta Porque ya después Se quejaron No mames Que vamos a utilizar Juegos Usados Bueno Vamos a hacer Una opción Pero lo tienes Que hacer Esto Tienes que hacer El otro Tienes que hacer Pasos Entonces Sony Se mojó Como dices tú Un video De que Vamos a enseñar Los pasos Para compartir Un juego Y por el paso Uno Comparte el juego Así no Técnicamente así Ya está Así está Todos los errores De Microsoft Sony los utilizó A su favor Exactamente Es a lo que iba yo Exactamente De que fue Fue el auge De Sony Por eso como que Tuvo ciertos Puntos a favor Y que la Playstation 4 Y triunfó Ante la Xbox One Por eso Por los errores O sea como que Esas fallas De lanzamiento Del Xbox One Y aceptar O sea que Esas realistas Después los quitó Para bien Si y aparte Ves que se fue Era otro director Y que se lo Bueno No sé si se lo mandaron A la goma O se fue Y ahorita está Phil Spencer Que la verdad Ahorita está haciendo Con los servicios Que dice Quiere paz Quiere amor Quiere paz Quiere amor Este Que Este Rectificaron Todo eso Pero ya no lo ayudó Ya no lo ayudó En la competencia Con la Si no Ya el daño Estaba hecho Ajá Ya el daño Estaba muy profundo Este La tiran hasta Por acá Y era un poco El pedo Phil Spencer Empezó a como que Y era un tipo Muy amado Por O muy querido Muy apreciado Por lo que había hecho Con Gears Si claro Si si No Lo dices tú Fue un tipo Que dio confianza Y dijo Bueno Ya la Ya la cagaron Bueno ya la cagaron Este Ahora vamos Con los servicios Y que Déjame decir Te acorda Con Scarlett Que las cosas Nuevas Que está prometiendo La verdad Es que La verdad Microsoft Puede ser un gran Candidato Para ganar Esta siguiente Generación Pero podemos Hay muchos datos Que se están filtrando De la Scarlett Y de otra nueva Consola de De Xbox Que es una intermedia Porque dicen que Scarlett Va a salir carísima No Por lo que va a tener Ray Tracing Porque todo lo que va a tener La consola de poderío De hardware Que este Pero dicen Saben Y lo dijo Phil Spencer No se preocupen Si no te alcanza A poner Scarlett Hay una consola Mediana Que también va a tener Ray Tracing Pero no va a tener Potencial de la Scarlett Y no va a costar tanto Quizás a mitad de precio Pero no te vas a perder De nada De lo que tenga El escenario Algo así como La Wow Algo así como Xbox One X Con la Xbox One Bueno es que salió En este caso salió La Xbox normal Como la consola Nueva generación Y luego salió La S Como que un poquito Mejorada Si era como una especie De un rediseño Como lo fue en su tiempo La Xbox Elite Elite Exactamente Digamos siento que fue Así un raro Y la X Ya es como que Un poquito más Podría o no Un poquito de asteroides Televisión en 4K Se los damos Tenemos nuestra consola Va Juegos en 4K Si fue una actualización Le dieron un poquito más De músculo computacional Y pues ya Lo demás es historia Pero digo Regresando al Playstation 4 Definitivamente fue la consola Que ganó esta generación Así es Se comió cruda al Wii U Que el Wii U Nació muerto La verdad Porque el Switch Se podría decir Que es como la otra Estamos hablando de generación La misma Es la misma tecnología Pero en cuestión de generacional Es la que sigue Después Si vas a hablar de Switch Déjame pongo esto Pero bueno Se supone que la Wii U Es la que compitió Ah no se ve Maldita sea Que compitió con la Playstation 4 Y el Xbox One Ya sabemos que la Wii U Definitivamente nada más La gran Le dio un patadón Del trasero Por culpa de Nintendo Mucho Y por Ya Por buenas estrategias De los competidores Si Muchos perdón Y a lo mejor Vamos a decir Muchos que aman mucho La Switch Yo no estoy sinceramente Que la probé Que la tuve Que disfruté juegos En ella Y eso Pero estaba Además de la Wii U Perdón Pero mencionaste la Switch Ah Este Si levantó mucho hype Porque necesitábamos Una consola portable Esta lo brindaba Lo daba Pero La verdad es que Esto de los controles Que se quitaban Tapón Este Pues si De alguna manera Y que Además Tuviera los controles Muy incómodos Muchos la alaban Yo sé que son amantes Son fans Y hay que También hay que Eterrizar esa parte Cuando eres fan Vas a defenderlo Es como si le vas a Fueras americanista Y te digo Es que el Chivas jugó mejor Que la América ¿Qué vas a decir? Mi madre Si la América es el chingón ¿No? Entonces este Va a haber gente así Y con la pena Trato de ser neutro Trato de ver los pros y los contras De cada consola Y siempre se los he dicho Por eso tengo una Xbox One Tuve la Switch Tú la viste Ustedes la vieron Tuve la Play 4 Este Tuve la Play 4 Juego en PC Master Race Y entonces Cuando te das Esa oportunidad De probar todas las consolas Tienes como un punto De partida Más objetivo Sí Es una mente Más abierta Más abierta Exactamente Ya no empiezas a decir Es que mi consola Es la mejor Y yo sinceramente Switch En que ha sido mejor Sí bueno Esa es una consola aparte La verdad es que Esa nada más Yo la veo como Por ratos Si la veo Si vale la pena Para mí Sería mi modo portátil Ya Usala como consola No le veo Y yo conozco gente No Y la gente me ha dicho Y de hecho De otro canal Me dijo No güey Si tú la ves por portátil Estás mal Ahí fue tu error Por comprarla ¿Cómo portátil? No Al contrario Y toda la gente dice Que es lo portátil Te acuerdas que En el video pasado Te comenté De que Los juegos de RPG Te había dicho Que eran por turnos Y que alguien Me lo había dicho Y si me lo dijo Y hay un video No recuerdo en que video Me dijo Si es que son por turnos ¿No? Que no necesariamente Y me hizo el comentario En el video Me dijo No es cierto Dracón Yo no dije eso Ajá Igual ahorita Me lo dijo Literal No Dracón Es que la regaste Porque tu consola No es netamente Para portátil Ese fue tu error Esa consola Es también para Console Lock Para jugar en pantalla Si lo puedes hacer Pero Y muchos lo dicen Cuando vale la pena Es por portátil Las fides Cuando van a comprar Una portátil Realmente la gente Dice Vale la pena más Porque lo utilices Como portátil Ahora Me critican Y me dicen Es que tú no jugaste Smash Bros No lo probaste ahí No probaste juegos Salió un Mario No sé qué Mario Odyssey No lo probaste No probaste Es que mira Te voy a decir una cosa Y repito Si los tres Y lo digo Y lo repito Y lo reitero Si los tres Pinches juegos Los tres No son de mi agrado O sea Me vendrás Lo que quieras Espejitos Que no son de mi agrado Güey Yo me compré El FIFA Yo me compré El NBA Jugué Fortnite ahí Jugué un juego Igual de De Nintendo Por ahí que estaba Y este Si vas a una consola Que va a tener juegos De básquet De fútbol Y todo eso Te tiene que adaptar Y darte lo mejor No es justificable Que me digan Ah ya sé Probaste juegos Que no son de Nintendo No mames O sea Si no te gustan Los juegos de Zelda Mario Pues obviamente No es una consola No es para ti Entonces Pero que no justifiquen Que esa parte Tampoco no es justificable Que digan Es que si no fueron juegos Que hechos por Nintendo Por ejemplo Juegos de Electronic Arts Juegos de Konami Juegos de otros Entonces No estás Sacándole el potencial De tu consola No Tiene que ser De todo De todo De todo Y ha sido criticada La PC Master Race Precisamente por eso Porque todos los juegos Que han salido en consolas Cuando hacen el port A la computadora No llegan mejorados Tenemos el caso De Batman Arkham Knight Que es un juegazo 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 Y ya me di el lujo Por fin Lo tuve Lo compré Cuando tenía la Playstation 4 Y no lo acabé El 100% Ah no No Ya lo acabé El 100% Aquí no terminas ¿Dónde? En la PC No En la Xbox One En la PC ¿No hicieron un buen port En la PC? En la PC No ¿Y qué te crees? Igual que el PC Porque acuérdate Porque acuérdate que te dije En una ocasión Cuando dijiste que no te gustó Resident 4 Te dijiste que tú Lo juegaste en PC Y en Genki Obviamente la PC Es más poderosa Pero hicieron un port Fatal Por eso mucha gente Se quejó Porque dice Bueno si la PC es poderosa Porque haces un pinche juego Con calidad gráfica mediocre En ese entonces Exactamente Bueno Es un tema Y bueno Pues aquí hasta aquí Las rememoranzas De la Playstation Si la verdad Bueno ya hablamos De Play 4 Se nos olvidó hablar De la PSP Pero nada más Está chingona Es una consola chingona Que aquí en México Que no fue lo mismo Con la PSP Que también tenía Muchas cosas buenas Porque tenías conectado Internet Tenías un navegador Tenías reproducción de música Podías escuchar Ver películas en ella Si su pantalla En ese entonces La OLED En ese entonces Estamos hablando De tecnología del 2011 2012 Corte ya lo tienen Bueno ya Todas las pantallas Va a ser un estándar Pero en aquel entonces Tiene una portátil Con pantalla OLED Si es un consolón No no la verdad Díganme que celular Tiene pantalla OLED Hasta ahorita Ahorita actual No lo hay Bueno no una Pero uno que otro Y eso es de los De los Gama alta Pero si este Ya de la PSP La primera Pues la verdad De lujo De lujo De una consola Que obviamente No le ganó La Nintendo 10 Pero si no Su batalla Pero Muy bonita consola Si La disfrute Si fuera con la memoria Con los UMD Si una consola No mames Del futuro Yo cuando vi Los gráficos Dije Yo por eso También amé Le di Bueno no amé Pero le di Como un cierto Punto a favor A la PS Vita Porque también Tenía como que Ese potencial Que no fue Aprovechada Mira Yo si la compré Tu lo ves En su momento De lanzamiento La dejé Por los juegos Ese fue Su talón de clip Pero cuestión De consola Era una maravilla Tenía cosas Fantásticas Nada más Tan simple Con el hecho De tener El menú De la PS Vita Con eso Quedabas Asesinato Ya O sea Cosa que no Tenía el menú De la Nintendo Switch Bueno Pedido Sin criticar Pues no sé Yo no Si Yo se lo tuve Pero se lo digo Ok Y pues ya Vamos a dejarnos Aquí Vale pues Vamos a despedirnos ¿Te parece? Dejame Pues vas Espídate mi hijo Pues bueno Una felicitación A Playstation Por estos 25 años La verdad es que A lo mejor Sin ellos El mercado De la industria No sería Como la conocemos Ahorita Y pues bueno Ya saben Aquí Hablamos de todos Los juegos Y si te gusta A ti Y no te gusta Playstation Pues es tu decisión Nada más hicimos Remembranza Nuestros acercamientos Con esta consola Que se merece Que hablemos de ella Porque cumplir 25 años Y estar vigente No cualquiera Tratiendo en el caso De Sega Este De Atari Que quiso renacer Claro Quise ver donde quedó Exactamente Y que este Y que Hay varias consolas Que han Este Desaparecido O marcas Marcas Así es Muy bien Pues sale Yo me despido Soy Dracón Hasta la próxima Amigo Yo soy Chaquito Bye bye